Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos el olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amas de mujer con resistencia Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que solo se odia lo querido Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que solo se odia lo querido Odíame mi amor, odia a mí Prefiero que me odies mamá Que vale más yo humilde y tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amas de mujer con resistencia Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que solo se odia lo querido Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que solo se odia lo querido Lo querido Muchas gracias Quiero invitar a un amigo